hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri aquí estamos en uno de los más esperados que estamos mucho tiempo esperando por ello la ruleta de los cromos aquí tenemos como siempre los siete sobres con un contenido secreto cada uno y la ruleta vamos a hacer dos tiradas nos dirá qué número vamos a abrir y a ver qué nos toca a ver qué sobre nos tocan en esta ocasión así que venga vamos a coger el teléfono aquí tenemos la ruleta la pantallita y vamos a darle start venga ya sin más dilación vamos a ver qué número nos sale ya sabéis que si nos sale el cero pues hay que repetir y nos sale el número 3 sobrecito número 3 que es este de aquí vamos a ver vamos a ver qué nos trae el sobre número 3 a ver y estos son fichas de la liga fichas de la liga de mundi cromo del año 2016 bueno temporada 2015-2016 que ya sabéis que muchos de vosotros que esta temporada actual mundi cromo no ha realizado ninguna colección por desgracia para muchos coleccionistas como nosotros así que estos cuatro sobres y no no hay nada más no no hay nada más en este sobre número 3 así que venga vamos a abrir estas fichas de mundi cromo las fichas kit de la liga a ver si nos sale ahí alguna edición especial de alguna cosa así bastante chulo venga vamos con ello tenemos por aquí a sarabia el actual jugador de sevilla en el getafe pedro león super star con el getafe también el actual jugador del eibar ya sabéis que hubo un desbandado al bajar al getafe a segunda pues eso que suele ocurrir gero rulli portero de la real sociedad fontás defensa central del celta y ojo carta especial de cristiano ronaldo top 16 sí señor carta con brillo aquí tenéis a el jugador portugués cristiano ronaldo la verdad bastante suerte hemos tenido en este primer sobre ahí está cromito especial de cristiano ronaldo vamos con el segundo sobre a ver que nos depara estamos por aquí y tenemos a camarasa con el levante el actual jugador del alavés johnny super star con el celta coque el que era capitán del sevilla que ahora está en alemania en el salque 04 musakio con el villarreal y otra carta especial de gero rulli con el brillo ahí está del top 2016 gero rulli el portero argentino de la real sí señor perfecto vamos a por el tercer sobre ya sabéis que vienen aquí cuatro en este sobre número 3 que nos ha tocado la ruleta ahí están bastante duros ya los pobres sobres tienen ya su tiempo ya tienen su tiempo y andan un poquito pegados pues está de revés este aquí empezamos con joaquín del betis super star y esta carta bueno bien todas de revés a ver carta índice del getafe carta índice del getafe con todos los jugadores que venían del getafe ahí están para ordenar el señor activador isma lópez en el sporting de gijón este jugador de granada es rubén rochina super star que sabéis que se ha ido a rusia y otra carta especial top 2016 jordi alba en esta vez fijaros en el brillo por atrás así rayado otra carta especial de las que ha hecho mud y cromo en esta colección sí señor vamos a cromo especial por sobre y vamos con el último ahí está por aquí empezamos con filipe luis fe de cartabia en el de por el actual jugador de valencia que se rumorea mucho de que puede volver a la disciplina blanque azul y aquí tenemos esto es una carta, es la primera vez que la veo que es es un comodín, es una carta comodín para bueno que aquí explica las normas del juego porque esto realmente es un juego es un quiz game y con este comodín puedes pedir hasta 25 cartas para poder terminar tu colección serie básica tal 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 bueno vale perfecto y después tenemos aquí anolito con el celta super star ya sabéis que se ha marchado a hilaterra a manchester city de guardiola y por último cromo especial gold star limited edition 36 de 45 ojo que lo pone por aquí metal cards no sé si se va a ver si se va a enfocar o no lo pone aquí en esta leyenda de aquí bueno si no os lo digo yo cross tony cross gold star edición limitada numerada 36 de un total de 45 si señor pues la verdad hemos tenido bastante suerte en esta apertura de cromos de mundi cromo de la extinta bueno extinta no que me parece que sigue existiendo pero ya tiene pinta de que no de que no va a haber más cromos de la liga de mundi cromo por desgracia para todos bueno vamos con la ruleta venga la segunda y última tirada para ver que sobre nos toca vamos allá a ver que numerito sale no el 3 otra vez no el número 2 taran el número 2 sobre número 2 que es el que nos va a hacer terminar esta apertura de la ruleta de cromos vamos a ver el número 2 a ver el número 2 fifa 365 algo más por aquí uh copa américa centenario no hay más copa américa centenario y cromos de fifa 365 y cromos de fifa 365 que estos son los sobres de fifa 365 de la temporada pasada son todo cromos de la temporada pasada vaya han tocado todos así bueno vamos a empezar con este es de la copa américa así y vamos allá vamos a pasarlo rápido vamos a pasarlo rápido venga centeno de bolivia el chileno mauricio pinilla Celso Borges el jugador del deportivo con costa rica Jonathan Santana con paraguay Matt Bessler con eeuu Brad Evans también con eeuu y Gianmarca Alexandre con haití continuamos un sobrecito más tenemos Sergio Romero portero de la selección argentina Héctor Moreno central mexicano del PSG el español Roberto Firmino juega el actual jugador de Liverpool con Brasil Josef Martínez venezolano Juan Cazares de ecuador Jan Jax Vitielo de haití esta carta que es un estadio que es el Rose Bowl de Pasadena de eeuu ahí está y último sobre de la copa américa centenario vamos a ello y tenemos a Michael Bradley este cromo especial de la selección americana así Romulo Otero de Venezuela este cromo puzzle del once de Brasil Felipe Luis el jugador del Atlético Madrid Chicharito Hernández el delantero de la selección mexicana que leyenda que leyenda que leyenda Chilaver el portero el portero goleador junto con Roger y Oceni uno de las leyendas a la hora de meter goles bajo palos espectacular Chilaver con esa camiseta mitiquísima uno de mis ídolos y otro otro más mitiquísimo vaya sobre sobre Valderrama con ese pelo inconfundible ese pelazo inconfundible Valderrama el colombiano bueno muy bien sobre todo este último sobre que me ha traído grandes recuerdos de la copa américa y ahora vamos con estos tres de FIFA 365 recordar que es del año pasado la temporada pasada también son cromos no son adrenalin son cromos stickers de pegar empezamos con el escudo del Real Madrid cromo 2 bueno la mayoría son cromos dobles les voy a decir ya no voy a repetirlo más tenemos a Marquinhos y a Gregory van derville del Paris Saint Germain van derville creo que se ha marchado a Turquía pero a Fenerbahce si no recuerdo mal tenemos de Peñarol con el conjunto uruguayo a Frasca Leroy el portero y a Gaston Gurú Ceaga seguimos con del Olimpíado de Marsella a Alexis Romão y Mario Alimina y de Colo Colo de Chile a Jan Biosajour y a Martín Rodríguez es que da gusto estas colecciones que traen equipos que nunca veríamos en cromos aquí en España como puede ser Colo Colo o por ejemplo de Añarol que da gusto ver esos equipos aquí en estas colecciones seguimos segundo sobre con estos tres jugadorazos Luis Suárez Neymar Jr. y Ivan Rakitic entonces este cromo triple del FC Barcelona continuamos con jugadores del Loporto Danilo Pereira y Yassim Brahim que es jugador del Granada tunecino pasamos al Olimpiaco Griego con Siobas y Amlonitis Beijing Wang este es el conjunto chino que es protagonista porque bueno se rumorea que quiere fichar a Mario Maggio ojo por 35 millones de euros Eijin Zhao y Yunkyu Liu muy bien conocidos en su casa este club es el Alali de Arabia Saudí si no recuerdo mal o no bueno no se si es saudí si es egipcio bueno ponedme en los comentarios porque ahora mismo ahora que estoy grabando no me acuerdo realmente el país de este club aquí tenemos a dos egipcios por eso dudo que es Guedo y Amar Hamal por eso tengo esas dudas no sé exactamente no me acuerdo exactamente si era de Dali es de Arabia Saudí o es de Emiratos Árabes o es de Egipto no lo sé perdonad mi de la gracia pero ahora mismo no me acuerdo y por último para terminar esta ruleta de los cromos este último sobre de FIFA 365 con este cromo triple del Schalke 04 Capitán Howardes Joel Matip y Roman Neustadtter o Neustadtter como se quiera pronunciar en alemán cromo puzzle con el once de la Juve otro cromo puzzle aquí con el Bruce Dormund esta es una mascota del mundial sub 20 de Nueva Zelanda 2015 la verdad es muy curiosa muy curiosa y por último otro cromo puzzle aquí no hay jugadores del Olympic de Lyon no perdón del Olympic de Marsella que digo yo por favor qué error la Olympic de Marsella bueno chicos pues esto ha sido todo con esta ruleta de los cromos de hoy unos sobres estos sobres secretos nos han salido cromos de FIFA 365 de la temporada pasada nos han salido cromos de la Copa América Centenario también de Panini y nos han salido unos sobres de Mundicromo de las fichas kit de la liga de la temporada pasada también esto ha sido todo si quieres ver más vídeos de la ruleta de los cromos dale un buen like comentalo a ver qué te ha parecido suscríbete al canal compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente hasta luego venga compa Padri para cerrar el vídeo suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente